A menos de 50 días para las elecciones generales este 4 de mayo, son más las curules vacías que proyectos presentados y periodos de incidencias nutridos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Situación que pone incómodos y molestos a algunos diputados y suplentes que sí asisten. Así lo dio a conocer el perredista Elías Castillo, quien aseguró que dentro de las comisiones encuentran congeladas gran cantidad de proyectos. Pero lo que es peor, venimos por el cumplido, porque tema no hay, el orden del día no incluye un solo proyecto, después de incidencias esto muere. ¿Y las comisiones tampoco tienen nada? Las comisiones, claro, porque no están reuniéndose las comisiones, si no vienen al Pleno tampoco van a estar en las comisiones, y las comisiones están llenas de anteproyectos de ley. Yo solamente tengo 10 anteproyectos de ley presentados, y algunos que llaman los porjanos pero no le dan el primer debate. Quien salió al paso de las críticas fue el oficialista Vidal García, quien reconoció que se encuentran en un periodo electoral. Sus colegas están cumpliendo con todas las agendas parlamentarias, aseguró García. La agenda hoy no tenía nada importante, pero se cumplió con todo y se agotó la agenda. Ahora, este ausentismo por parte de sus colegas se da al tema de campaña. Bueno, decirte que no sería mentirme yo. Estamos, todo el mundo está en una campaña cerrada, la política no está fácil, los candidatos están cerca cada uno de otro, así que nosotros tenemos que cerrar fuerte. Lo que sí yo siempre pues he manifestado es que los compromisos hay que cumplirlos, y nosotros pues a pesar de que estamos haciendo una campaña a favor de nuestro candidato a la presidencia, José Domingo Aria, pues también tenemos que dedicarle lo que nos manda la Constitución, que es venir a la Asamblea, evacuar el orden del día y luego que nos vayamos a hacer campaña. Ante esto, Castillo recomendó a la Secretaría General tomar algunas medidas. Debieran sacar la lista de quiénes son los diputados que asistimos y quiénes son los que no asisten. Eso es una vergüenza. La comisión más activa en las últimas semanas ha sido la comisión de presupuesto, en donde han desfilado varios ministerios y direcciones para solicitar traslados de partidas. Con Cámara de Eduardo Dutari para Plus Canal 35, Génesis, Yaret Recuero.